Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El video de hoy es de la sección Recreando Manicuras de Instagram. Y por lo general son diseños americanos en uñas largas, algo extraordinario. Pero esta vez va a ser la tendencia coreana Aurora. Las uñas están diseñadas con papel de aluminio, uñas muy a granel, que funcionan como una lupa y juegan con la luz debido a este volumen. Pero apareció una versión actualizada, digamos. Este es el mismo diseño, solo que en una luz y ahora se llama Aurora Aqua. Estos desbordamientos, resplandor y color increíblemente hermosos, comenzaron a verse aún más hermosos. ¿Pero qué es este tono azul? Buscando en Instagram no pude encontrar la respuesta, pero todo el mundo está vendiendo un gel especial, lo que probablemente hace este gran efecto Aqua. Vamos a tratar de hacer este gel nosotros mismos. Y además quiero hacer mis uñas en la mano derecha, lo que significa que voy a hacer el proceso con mi mano izquierda, que es la no dominante. Quiero hacer este diseño lo más práctico posible, para que las uñas no tengan un tamaño tan gigante en la parte superior y así puede usarse durante un par de semanas. Lo intentaré y el resultado final lo averiguaremos más tarde. Ahora no quiero tocar la forma y la longitud de mis uñas, eliminaré el grosor de la capa con un cortador. Tenía una extensión con gel de leche aquí, así que simplemente quité el material a un sustrato delgado y luego realicé una manicura. Con mi mano izquierda me hago una manicura clásica, sin máquina, dado que, claramente, mi mano izquierda es menos habilidosa y me da miedo hacerme daño con el cortador. La técnica de manicura clásica puede ser igual de limpia y segura. Uso un removedor, un empujador y tijeras. Luego enjuago bien y preparo las uñas para el recuprimiento. En resumen, este diseño se realiza en gel y en una longitud corta de óvalos. Voy a hacerlo diferente. Estoy haciendo la corrección con un gel, un material duro, ya que mis uñas se extienden en esta mano. Por cierto, sí, ahora tengo diferentes longitudes y formas en mis dos manos. Y, por supuesto, habrá diferentes diseños. En el siguiente video les mostraré cómo hice el diseño de mi segunda mano. No olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal para que no se pierdan los nuevos videos. Seco la capa base en una lámpara y luego preparo el papel de aluminio. Durante mucho tiempo estuve ociosa conmigo. La brillantez de esta lámina es justo lo que necesito. Lo envuelvo en un rollo en un mango regular. Lo aseguré con un clip para moldear las uñas y lo puse cerca del calentador para que la lámina se entibie un poco. Mientras tanto, aplico una capa delgada de gel de leche. Esto es necesario para que tenga una capa de material entre el diseño y la uña, para que la próxima vez que la quite, no toque la parte natural de esta y no la lesione. Bueno, realmente no sé si voy a tener éxito. Algo saldrá. ¿Quién sabe? Tal vez no me guste nada en absoluto y tenga que olvidarme de todo el diseño. Este es un diseño en el que estoy apostando a mi confianza. La lámina se entibió cerca del calentador y ahora en esta posición torcida debería enfriarse. No perderé el tiempo. Y mientras mi papel de aluminio se enfría, me quité la viscosidad del gel secado en la lámpara y aplicaré un azul traslúcido para frotar sobre ella. Agregará aún más tridimensionalidad a las uñas. Brillo. Y todo junto con la lámina debe funcionar muy bien. No necesito un recubrimiento uniforme ahora. Lo froto en el sustrato que es. Pero frotar da un tinte amarillo muy feo. Probé otro y obtuve lo mismo. Esperemos que esto esté oculto bajo el gel. Tenemos una capa azul que pueden ver aquí. Desplegamos la laminilla que se ha enfriado y ahora se ha quedado torcido en el tubo. Esto es necesario para que la lámina repita la curva de la uña y no quede plano, sino arqueado. A continuación, corté un rectángulo de esta lámina alrededor de las esquinas en él. Tengo un poco más de redondeo en la cutícula, un poco menos en el borde libre. Y, por supuesto, quiero que este increíble brillo de la lámina se maximice para toda la uña. No todo el mundo tiene éxito. Muchas personas hacen un óvalo tan pequeño en el centro de la caléndula, que se ve hermosa solo cuando se ve desde arriba. Pero si nos fijamos en las uñas de este lado, no hay nada hermoso. Pero el papel de aluminio se hincha y es muy difícil colocarlo de manera uniforme. Sin problemas, sin volumen adicional. Voy a tratar de hacer cortes en la cutícula. Es realmente difícil este paso. Y ahora voy a tratar de redondear el papel de aluminio en la cutícula. Por lo tanto, no debe pegarse allí de inmediato, porque la necesidad de un volumen poco realista en este diseño radica precisamente en sellar esta lámina con un gel, que definitivamente no se pega fácilmente en la uña y sobresale por todos lados. Y ahora vamos a probar mi método. Puse un papel de aluminio en una capa de gel transparente. Gracias al calentamiento de la lámina, logré colocarla lo más suavemente posible en las paredes laterales de la uña y la cutícula también parece estar funcionando bien. La mayor parte, por supuesto, se está creando, pero será varias veces menor de lo que nos muestran los maestros coreanos. A continuación, es necesario fijar la lámina y procedamos a amasar nuestro aqua gel. Esto requiere una vidriera. Puede ser un gel de vidrio normal, puede ser pintura de gel o pintura común, que se puede comprar en una tienda de arte. Tenía un esmalte de gel de vidrio azul entre mis materiales. Lo que estoy haciendo ahora es agregar una gota a un gel transparente. También deben añadirlo a la base elástica si desean hacer un esmalte de gel. Y solo miren qué hermoso tono azul resulta. Es de color, pero a la vez también es transparente. A esto se le llama el efecto vidriera. Mientras corto el papel de aluminio en el resto de mis uñas, las burbujas saldrán de este gel después de haberlo mezclado. Por lo tanto, lo dejamos a un lado por ahora y trabajamos con papel de aluminio en el resto de las uñas. Como pueden ver, no redondeo las esquinas de la lámina en las puntas, porque la forma de mis uñas ya es cuadrada. Y estas esquinas no sobresaldrán mucho de mi uña, y la lámina repite perfectamente su forma. En la cutícula también hice cortes en todas las uñas. Me gustó este método. Pisoteo el papel de aluminio en el gel y lo envío a secar en la lámpara. Así es como todo se ve sin superposición. El papel de aluminio se encuentra tan firme como sea posible en las uñas en esta parte del proceso. Si vieron la ejecución de este diseño por otros maestros, probablemente vieron que por lo general la lámina sobresale por todos lados, subiendo desde la uña y por lo tanto tienen que aplicar una gran cantidad de volumen en la parte superior para hacer una uña lisa. Pero gracias al borde libre y la forma del cuadrado, puedo enmascarar este volumen para que sea práctico. Y sí, voy a quedarme con estas uñas por un tiempo y ahora ha llegado el turno de este gel especial, que está hecho por nosotros mismos, con nuestras propias manos y le da un brillo increíblemente cristalino. Me gustaría decir que para mí parecen uñas de caramelo. Por otro lado, de alguna manera realmente se parecen a una laguna marina cristalina. Como incide la luz en el agua del mar, el efecto es realmente hermoso. Es por eso que este diseño se llama Aqua. No sé lo que sienten a través de la pantalla, pero estoy encantada con cómo este gel transforma el diseño. Esto es muy similar a lo que vi en las cuentas coreanas. La función de este gel es sellar la lámina de forma segura, para que no sobresalga de ningún lado. Tengo un acabado prolijo y se logre el efecto deseado. Al limar en la parte superior e inferior de la uña, me deshago del exceso de volumen, que me dispongo a eliminar. Y, por supuesto, esto es el cielo y la tierra en comparación con el volumen que se hace en este diseño, y logré reducirlo unas 10 veces. Bueno, por supuesto, no tiene sentido comparar estas uñas con el volumen natural habitual, o incluso con el modelado habitual, ya que la esencia aquí está en el diseño, y este es el volumen mínimo posible para lograr el efecto. El resultado se ve después de limar y cubriendo con una capa superior. Me pareció muy interesante experimentar así. Escribe en los comentarios, ¿qué les pareció la variación de este diseño Aurora Aqua? ¿Lo repetirían? Por cierto, pasé una hora y media en el diseño de la lámina y el material, no mucho en realidad, ya que es un trabajo minucioso y es el que utilizaba la mano izquierda. Así que dale me gusta a este video si fue útil e interesante. Espero haber matado su curiosidad haciendo este diseño y seguir experimentando con mis uñas en el futuro. Suscríbete al canal, les deseo a todos éxito creativo, y nos vemos pronto en nuevos videos. Adiosito.